Un médico palestino que está en Gaza, en la Franja de Gaza, en la Ciudad de Gaza. Doctor Alimor, buenos días. Buenos días. Doctor Alimor, ¿en qué parte de Gaza está usted en este momento? Yo vivo en el sur de la Franja de Gaza, en una ciudad que se llama Cañones. ¿Y en qué hospital trabaja, doctor Alimor? Trabajo en un hospital europeo de Gaza. Sí. ¿No trabaja en el bombardeado ayer, en el Al-Ajli? No, porque se queda en el norte. Se queda en el norte y nosotros quedamos en el sur. Hay como nueve hospitales, en forma general, en la Franja de Gaza. ¿Y el suyo, en el que usted trabaja, como el Al-Ajli, es un hospital con vínculos con Europa? No, lo que pasa es que le hicieron los europeos hace, cuando hicimos el acuerdo de paz con Israel, en los noventa y ocho. Entonces, y después se quedó el nombre así, europeo de Gaza, pero todos los profesionales y la gente son palestinos. Claro, pero el que hicieron el hospital son los europeos, sí. Su hospital se llama el Hospital Europeo de Gaza, por eso le pregunto, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Doctor, doctor Mahmoud, cuénteme cómo ha sido la experiencia para ustedes, los médicos que están en Gaza, en estas últimas horas. Y especialmente, quisiera saber si usted tiene algún contacto, alguna conexión con el hospital que fue atacado con estos misiles el día de ayer. Bueno, la verdad, la situación está muy difícil en diferentes partes y es muy compleja porque incluye, primero, que no hay luz, que el agua es muy poca, el agua potable, que la gente se refugia al hospital. Ese un poquito nos desoculta el trabajo. Además, que nosotros también somos seres humanos, que también tenemos familia, que uno a veces se queda preocupado por su familia, si todavía están bien o no. Es muy difícil. A pesar de eso, que todavía ya tenemos 12 días desde que empezó la guerra, que Israel hasta la fecha no han permitido que entre la ayuda humanitaria. Ese queda en la frontera con Egipto, se queda muy cerca de donde nosotros, donde yo vivo, y ni siquiera 15 minutos, pero Israel hasta la fecha no ha permitido que entre eso. Y son ayudas humanitarias, tanto comida, agua y además medicamentos. Sí. Y es muy difícil trabajar con lo que hay, es que el hospital ni siquiera, el hospital donde yo estoy, hay luz. Entonces, lo que pasa es que nosotros usamos energía solar y ese solamente alcanza para la terapia intensiva y la emergencia, y el resto de los hospitales no hay luz. Sí. Y no hay una posibilidad de que pronto se establezcan esos servicios. ¿Qué es lo más urgente hoy para ustedes en el hospital? ¿Qué es lo que se necesita para funcionar? Primeramente, lo más urgente es que termine la guerra, porque nosotros no podemos, digamos, no podemos pedir mientras que sigue la guerra. Y además, la cantidad de pacientes que nos llegan, nunca he visto en mi vida una gran cantidad de pacientes que llegan a la vez. Pacientes graves, quemaduras, que hasta he visto, también usaron armas prohibidas internacionalmente, como el fósforo blanco que te llega el paciente y todavía sigue prendido, el paciente todavía sigue quemado, quemando. Y finalmente tú haces lo posible para apagar el fuego y después de seis, ocho horas ya se muere el paciente. Ni siquiera hasta el momento nosotros no sabemos qué tiene este armamento. Sí, doctor Mahmoud, quisiera preguntarle, ¿cómo están haciendo con los pacientes que llegan? ¿Están priorizando dependiendo el tipo de herida o cómo están atendiendo a los pacientes? Correcto, correcto. La verdad, nosotros de forma general atendimos los pacientes graves. El paciente no tiene esperanza de vida. La verdad, nosotros lo dejamos esperando un poquito, porque finalmente es el paciente muy grave que no tiene esperanza de vida. El paciente que tiene herida grave lo atendimos. Sin embargo, la herida intermedia o de intermedia la tratamos y le dimos de alta al mismo tiempo. Y la herida simple, lamentablemente no la podemos atender, porque es imposible atender todo lo que llega. ¿Y tienen alguna prioridad especial para la atención a bebés y a niños, doctor Mahmoud? Correcto. Es que de forma general, 60% de los que nos llegan son niños. Todo lo que llega. O sea, si te vas a ver, casi la mayoría son niños. Lo que está pasando actualmente es bombardear edificios y casas y la mayoría de los niños se mueren o se lastiman mientras que están en la casa. Digamos, un edificio de 10 pisos, se le cae una bomba y la mayoría de los que son son niños y mujeres. Sí, y ese es el drama más profundo que hoy se vive en la Franja de Gaza. Doctor Alimor, sobre su situación, usted ha vivido en carne propia en su familia los rigores de la guerra. Varias personas de su familia han muerto en medio de los combates. Correcto. Primero, yo trabajo en el hospital y al mismo tiempo vivo en el hospital. De diferentes razones, porque yo vivo en una zona fronteriza con Arraele y es muy peligro quedarnos en la casa porque en cualquier momento nos pueden lanzar una bomba. Yo trabajo en el hospital y al mismo tiempo mi familia está conmigo. La segunda cosa que hasta la fecha de ahorita han muerto tres primos míos y yo sinceramente eso fue muy traumático y muy fuerte cuando yo mientras que atendía a los pacientes me sorprende que uno de ellos era mi primo. Intenté hacer lo posible para salvarle la vida, pero tenía una trauma severa en la cabeza y la entubamos. Intentamos hacer lo posible, pero el sangrado seguía y falleció lamentablemente. Esos primos, los tres que murieron, familiares suyos, ¿los tres en Gaza? Sí, sí, son todos en Gaza. Sí, doctor, doctor Alimor, ¿usted por qué habla también el español? Porque yo estudié en Venezuela, yo estudié el pregrado en Venezuela, también hice un cogrado de pediatría y regresé a la franja de Gaza hace dos años. Ok, ¿y qué relación tienen ustedes palestinos que viven en Gaza? ¿Qué relación tienen con Jamás? Yo soy como médico, yo no voy a meterme en la situación política porque es muy compleja. La verdad no es de miedo, sino es muy larga la historia. Pero de forma general, la guerra esa no se trata ni siquiera de jamás. Si tú ves las noticias y al diario son gente civiles los que se mueren. Son casas de gente civil que no tienen nada que ver con la resistencia palestina. Ni siquiera Israel no tiene objeto, hasta el momento no han logrado ningún objeto militar. Solamente ellos quieran hacer más daño y matar lo máximo, la máxima cantidad de gente. Para serles sinceros, eso es lo que hay. Doctor Alimor, permítame. Pero con la resistencia, dígame. Sí, discúlpeme la interrupción, solo quería preguntarle, como médico, ¿cómo está resolviendo usted la cirugía, la atención a los pacientes sin suministros médicos? ¿Y cuáles son las necesidades que tienen ahí en el hospital? ¿Cuáles son las más urgentes? La verdad trabajamos con lo que hay. Es muy poca y he visto lamentablemente en algunas ocasiones saturamos las suturas y así sin analgésicos. Es que no hay. Y trabajamos con lo que hay. Es que no hay suficiente insumo. Y además, uno a veces, para decirle, hay que tener esperanza siempre en la vida, pero yo creo que la guerra va por muy largo tiempo y no sabe hasta cuándo Israel no va a permitir que entre insumos médicos. Por lo cual, nosotros intentamos no usar todo lo que nosotros tenemos en el hospital, porque será peor que nosotros, que se agote todo lo que hay y la guerra sigue y los pacientes siguen y finalmente no podemos ayudarle y serán mucho más fuertes. Sí, doctora Limur, ¿por cuánto tiempo, que es la gran pregunta, tienen ustedes insumos médicos? Porque la decisión es cerrar todos los pasos, limitar el suministro de insumos médicos, de servicios públicos. ¿Por cuánto tiempo tienen ustedes medicamentos en la franja de gas? La verdad, yo no sé la cifra exacta, por cuánto tiempo, pero igual, igual, hay insuficientes insumos médicos en el hospital y es muy poca. Uno trabaja, como lo dicen, con las uñas y uno intenta ayudar a los niños con lo que pueda, pero finalmente es nuestra obligación, independientemente si hay o no hay, nosotros no vamos a abandonar a los pacientes. O sea, ese es nuestro propósito en la vida. Nosotros, independientemente del insumo, si hay o no hay insumo, no vamos a abandonar a los pacientes. Doctor Mahmoud, eso le quería preguntar. ¿Ustedes, su familia, han pensado atender el llamado a Israel y huir desde Gaza? Ellos hicieron el llamado a la gente que vive en el norte de la franja de Gaza. Y, por suerte, yo vivo en el sur. Donde yo vivo, o en el hospital donde yo estoy, hay muchísima gente de la norte, que vive en el norte. Muchísimas gente en el jardín del hospital, en el paseo del hospital, y hay una gran cantidad y eso nos despreocusta porque esta gente hay que atenderle, esta gente necesita agua, necesita comida, y el hospital, la verdad, no puede, no tiene la capacidad para atenderle a toda esa gente. Imagínense, nosotros ni siquiera podemos atender a nuestros pacientes. Imagínense, atender refugiados también a la vez. Claro. Decía usted que prácticamente vive en el hospital con su familia, en parte porque se sentían más seguros. Nadie se iba a imaginar que un bombazo cayera sobre un hospital. Pero, con lo ocurrido ayer, ¿qué tan seguro se siente usted? ¿Cómo se está sintiendo hoy? La verdad es que no hay seguridad. Le digo, es que antes de lo que hicieron ayer en el hospital Bautista, en el norte de la Franja de Gaza, ellos ya han bombardeado tres hospitales antes. Y lo amenazaron y le habían aviso, le dieron, llamaron al director para que abandonen el hospital. Entonces, sí, hicieron caso. Sin embargo, lo que pasó ayer, como un hospital cristiano, la gente se sentía un poquito más segura. Y este hospital sí tenía una gran cantidad de refugiados porque tenían esperanza, tenían fe de que no va a pasar nada. Y de repente les lanzaron una bomba. Me imagino que es una bomba increíble, una bomba grande, porque a la vez, según lo que he visto, casi no llegan heridas. Todos los que han llegado son pacientes muertos. O sea, ayer yo vi que el director dijo que no llegó ningún cadáver completo. O sea, no llegó ningún cadáver completo.